que onda como están feliz domingo si me escuchan bien si vean que padre verlos por conectados hoy quiero hacer un live un poquito diferente hola a ver buenas noches porque quiero quiero enseñarles mis fierros a qué me refiero quiero enseñarles todo el instrumental que tenemos los dentistas y para qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos entonces vamos a esperar que se conecte ahorita gentita para platicar todo eso porque aquí tengo ya abrí varios paquetes para enseñarles para que utilizamos cada uno de los fierros que tenemos aquí en un consultorio dental pero platíquenme qué tal su día aquí en méxico es lunes de puente como podrán ver yo aquí estoy en el consultorio porque vine con pacientes porque hay gente que aprovecha el puente pues para venir a atenderse a arturo muchas gracias la verdad te lo agradezco de corazón carlos un abrazote igual desde acá desde méxico tomando un abrazo hasta el otro lado del continente si estás un poquito retirado pero qué padre verlos conectados por acá y qué padre arturo me da gusto para eso estamos aquí los que hacemos este tipo de contenido para hacerlo de una manera muy práctica muy sencilla y que les dejo un mensajillo a todos y cada uno de ustedes pero qué onda qué tal su lunes les digo que vamos a platicar de de fierritos me imagino que conocen este que es el que les encanta a todos no ahorita hablamos hablamos sobre él para ir entrando en calor sobre el tema porque vamos a platicar sobre instrumental que tenemos aquí en la odontología hola hola linda cómo estás que para ver que te han conectado aquí te lo agradezco carlos en verdad te lo agradezco un montón que linda estás lista porque vamos a hablar de el instrumental que tengo aquí en el consultorio como la ven vamos a hablar de todo lo que utilizo bueno casi todo pero lo más representativo como son instrumento para hacer rellenos para hacer extracciones como este tipo de cositas para hacer prótesis entonces si quieres saber para qué utilizamos todo este tipo de cosas que la gente que es instrumento de tortura quédate porque vamos a platicar sobre el instrumental que manejo aquí entonces es un tema padre que hace rato quería hacerlo con todos ustedes entonces pues vamos entrándolo y no como la ven si si liana el bruxismo de hecho lo 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 identifica un cirujano dentista y hoy en base a eso decidimos el tratamiento si lo hacemos nosotros en base a guardas o placas ni relajantes o si es mucho el apretar entonces podemos pedir a la asesoría con maxilofacial para revisar la articulación inclusive quitar el bruxismo en base a inyecciones de botox eso ahorita es muy padre funciona súper bien y lo hace el maxilofacial si quieres conocerlo linda aunque te miedo me de miedo qué onda jonah te dan miedo a los dentistas ok bueno vamos entrando primero que nada no aquí en el consultorio por ejemplo les enseño guantes estos guantes son de nitrilo no es látex porque yo utilizo siempre nitrilo puede ser azul me gustan los azules y me gustan los negros ahorita hay mucha gente que es alérgica a látex y no lo sabe les platico una historia que me acaba de pasar la semana pasada vino una paciente es enfermera durante muchos años ha sido enfermera y siempre había utilizado guantes de látex ella en su trabajo no entonces bien aquí conmigo porque yo una vez que la atendí le comenté que yo utilizaba guantes de nitrilo que no es látex para evitar alguna alergia y me platico que se somete una cirugía y que en el momento en que los doctores la empezaron a abrir ella lo platicamos chistoso no los médicos los cirujanos con los guantes metidos en sus tripas con guantes de látex y le empieza como fue por bloqueo en la espalda le empieza a decir al anestesióloga oiga siento dificultad para respirar y me siento mal y entró en cirugía entró en un choque anafiláctico por alergia a látex terminó internada terminó entubada terminó con un catéter para estarle pasando medicamentos fíjese por una alergia a los guantes de látex y siendo ella enfermera toda su vida viendo un solo látex entonces yo por eso utilizo aquí nitrilo pues para evitarnos cualquier susto no carlos mejía siempre con su estudio odontología fíjate que no me acuerdo yo de chiquito quería ser boxeador y luego una vez se me ocurrió decir que quería ser policía y y luego pues acá andamos qué onda tocayo del SAT cómo andas así ahorita hablamos de los forzas que son los pinzas para dentistas bueno eso es lo primero no un par de guantes nuevos entre cada paciente y si se ensucian hay que utilizar unos guantes nuevos igual cubrebocas nótese me encanta el color negro creo que se nota no pero bueno cubrebocas que en el 95 los tricapa quirúrgicos acuérdense que esto es entre cada se va el paciente hay que tirarlo y utilizar uno nuevo así que pues son bastantes cómo puedo trabajar un trauma con el dentista me dicen que es un síndrome de bata blanca fíjate primero es un acercamiento con el dentista en la en esa primer cita no hacer ningún tratamiento platicarlo cómo va a ser el tratamiento ir midiendo cómo es porque muchas veces más que un trauma es un susto a lo que utilizamos por de que te vaya a doler pero si en realidad es una fobia hay que canalizarlo al departamento de psicología para que manejen esa fobia que es no es lo mismo tenerle miedo que te vaya a oler a que ya sea un trauma lo que te genera ok bueno entonces ya hablamos de guantes cubrebocas algo esencial para nosotros es el le llamamos el estuche de diagnóstico que es el espejito el espejito con el que trabajamos todo esto ustedes se preguntarán por qué todo es metálico porque se lava y se mete esterilizar tiene uno muchos juegos de estos entonces lo usas con un paciente aunque lo uses un minuto con que lo uses en la boca ya está contaminado hay que lavarlo y meterlo a esterilizar bueno cuenta con un espejito cuenta con esto que es un explorador le llamamos se fijan tiene un ganchito que lo que hacemos con esto es revisamos los dientes en busca de lesiones de caries de daño en el esmalte muchas gracias abel voy a ir viendo comentarios mientras platicamos más de fierrito vean ok entonces explorador y un espejo aguas es muy diferente la enfermedad de la caries a una lesión cariosa ustedes dirán a qué se refiere este güey que me está queriendo decir la caries es una enfermedad causada por muchas causas por decirlo valga la redundancia tu ph de la saliva tus bacterias tu número de bacterias tu cantidad de saliva tu higiene bucal el consumo de carbohidratos se han fijado que hay gente que come muchos dulces y no tiene caries por qué porque es uno de muchos factores que causan la caries ahora bien la cara es una enfermedad podrás tener en muchos dientes unas pequeñas líneas oscuras unos pequeños puntitos oscuros unas manchitas blancas eso es la enfermedad y la podemos controlar técnicas de cepillado chicles ricos en recal dente enjuagues bucales visitas al dentista pero la lesión de la caries es cuando el esmalte ya está fracturado o sea ya hay un daño ya hay un agujerito pequeño mediano grande enorme esto ya es una lesión cariosa es muy diferente ok bueno sigamos esta se llama cucharilla de dentina es como una cucharita con filo que nos ayuda a ir raspando el diente para eliminar caries cuando ya estamos algo profundos y las famosas pintitas de curación para que nos sirven esta un pues para agarrar algodones para agarrar gasas para agarrar estar manipulando si que agarramos un pedacito que se quebró lo sacamos con eso para no estar metiendo nuestras nuestras manitas de salchicha el espejito es el único que te gusta esa cosa también se nos fue mi dentista me puso anestesia en la encía superior en la parte de abajo de la muela dolió horrible ahorita hablamos sobre eso y les voy a enseñar lo que utilizo para anestesiar a muchas gracias acá anda el sat presente bueno estuche de diagnóstico es metálico porque se lava se meten bolsitas déjenme les enseño una bolsita también la tenía por acá estas son bolsitas para esterilizar aquí metemos todos los fierritos se fijan aquí van adentro los fierritos y luego se despega el adhesivo y lo pegamos y todo el instrumental debe de ir metido en estas bolsitas ok lo que vamos a usar con el paciente es bien vital que inclusive ustedes como pacientes se fijen que el instrumental esté en esta muy bien bueno eso es lo que utilizamos para revisar al paciente ahora bien sigue si lo vamos a requerir por ejemplo vamos a hacer una limpieza hay pacientes que llegan oigan les agradezco si le empiezan a picar así en la pantalla porque eso ayuda un chorro fíjense les voy a enseñar para hacer la limpieza dental lo que es la profilaxis dental yo utilizo esto se llama cavitron son puntas que se ponen porque se meten a esterilizar ok es muy diferente la punta de ultrasonido o la punta sónica a la pieza de mano o el taladrito que le llaman ustedes es muy diferente se fijan esto lo que hace es vibra sónicamente esta punta y arroja agua vamos a ver si lo ven se fijan y le regula uno el agua de hecho salió mucha pero fíjense otra vez ahí va se fijan que es lo que hace esto esta vibración sónica la va pasando uno por los dientes donde hay sarro solamente cuando hay sarro si no hay sarro no lo usamos y esa vibración escuchenla fíjense se fijan es una vibración sónica lo que hace es ir despegando el sarro lo va desmoronando el sarro son pues como piedritas que están pegadas en la en los dientes y hacen presión en la encía y se meten al hueso y lo que hace el sarro es es inflamar la encía la hace sangrar y destruye el hueso y eso es lo que ocasiona que la encía se vaya hacia abajo y lo más peligroso es que destruye el hueso entonces para eso utilizamos este aparatito ahí va otra vez se fijan vibra y arroja agua esto es lo que usamos para hacer las limpiezas dentales hay muchos tipos de aparatos de ultrasonido pero el fin es el mismo no sea si alguno de ustedes les tocó con anterioridad que les hicieran limpiezas dentales con ganchos era un gancho que se metía y se raspaba lastimaba uno mucho la encía te tardabas hasta una hora ahora con el ultrasonido lo que les acabo de enseñar la gran ventaja es que puedes terminar una limpieza de toda la boca en unos 15 minutos por más sarro que traiga el paciente entonces es una bendición para ustedes porque no es tanta molestia como estas hortencia muñiz que onda vecina muy bien iván vamos a chequear comentarios a hacer rápido antes de pasar a otro instrumental ok aquí andamos esto tocó hace años entonces para eso usamos yo utilizo este aparato porque utilizo este porque funciona muy bien en mis manos como les digo hay muchos tipos pero este es el que utilizo yo para hacer una limpieza pues utilizamos este y el estuche de diagnóstico y estos me imagino que los conocen los que han ido con el dentista se doblan se llaman eyectores es para el agua que vas sacando todos los aparatos que onda pedro esto lo succiona y se lo llevamos al drenaje no estos es uno por paciente se utiliza y se va a la basura al igual que el par de guantes al igual que los cubrebocas ok guantes cubrebocas y eyectores uno por paciente y luego se van a la basura ok entonces muy bien fíjense que una de las cosas más complicadas cuando empieza uno como dentista es como estudiante trabajar con este con el espejito y ustedes dirán porque bueno está esterilizado porque ahorita lo saque de la bolsita es imagínense trabajar meter este espejito para ver el reflejo de una muelita que vamos a arreglar y trabajar viendo a través de este espejito vean el tamaño que tiene se fijan uno ve a través de este espejo y a través de este espejo vas manipulando en la punta de ultrasonido o la pieza de mano entonces esto es de lo más complicadito aprendernos a trabajar a través de un reflejo en un pequeño espejo sale muy bien pero bueno ya el paciente vino limpieza le hicimos su limpieza y le descubrimos que tiene lesiones de caries o un relleno que está fracturado un relleno que está filtrado y tenemos que cambiarlo para un que haya un buen cambio de un relleno o arreglar una caries es vital el diagnóstico les voy a decir porque si el paciente viene y a lo mucho trae sensibilidad con lo frío o al comer y nosotros lo revisamos y en la radiografía vemos que es viable arreglarlo quitamos toda la caries desinfectamos y ponemos una reconstrucción con resina ya las amalgamas ya no las ponemos yo tengo híjole como 15 años que no pongo una amalgama la resina es un excelente material manejándola bien porque también es un material muy chible ahorita hablamos sobre eso pero si el paciente llega y te dice oiga lo que es que mira traigo una caries o se me cayó un relleno pero tiene remedio la pérdida de encía si hay que remitirte con un periodoncista y él es el que va a valorar porque te puede poner inclusive un injerto de encía ojo si la pérdida de encía va acompañada con pérdida de hueso ahí cambia completamente que onda paul? como esta doc? acá le decimos subtor, subtor si aquí le comentamos eyector Iván Doc en la WASH los practicantes usan ultrasonido o pieza de mano si es para limpieza usan las puntas de ultrasonido si es para eliminar caries o preparar para prótesis usamos la punta de caries recuerden que les comentaba que es muy diferente la pieza de mano esta no la podemos usar para hacer limpiezas con esto es con lo que usamos las limpiezas sale las amalgamas hoy en día resultan más costosas y aparte pues ya hay algo que se llama trato de minamata que entró en vigor en el 2017 para alejar a nivel mundial todo lo que contenga mercurio también los termómetros y los baumanómetros en que semestre doy clase? Linda Grisel, tengo 12 años dando clase en la facultad de ontología ahorita estoy dando en quinto lo que es exodoncia teoría estoy en sexto semestre en clínica integral que es donde hago rellenos y extracciones y en séptimo semestre también con las dos áreas con la operatoria que son los rellenos y exodoncia que son las extracciones no me sangra pero se va perdiendo poco a poco la encía hay que revisarlo porque a veces que una mordida muy traumática hace que la encía se vaya hacia abajo o un mal cepillado sale ok muy bien ya revisamos al paciente le hicimos limpieza y le encontramos caries que sigue? pues decirle al paciente que lo tenemos que anestesiar las conocen mucha gente nos pregunta que porque las jeringas para dentista son metálicas son metálicas porque es una por paciente y después se lava y hay que meterlas a esterilizar y estas vienen cargados ahí voy de esto son cartuchos de anestesia hay varios tipos de anestesia la más común y muy segura es la lidocaina con epinefrina la podemos usar perfectamente en gente con presión alta embarazadas y pacientes diabéticos con mucha seguridad es sumamente raro que un anestésico de una reacción adversa pero no es imposible ok? pero es muy muy complicado que lo vea linda estaría muy padre linda ojalá y si ahorita estoy en dos séptimos en un sexto y en un quinto y aparte de perderse hay mal olor si sedación consciente para los que tienen miedo es una opción fíjate que si paul aquí la verdad en méxico casi no utilizamos la sedación consciente porque porque para nosotros es más riesgo meter un fármaco extra a la anestesia local que es sumamente segura pero bueno los cartuchos de anestesia voy a utilizar uno que ya abrí la jeringa es metálica les comentaba porque se tiene que lavar y se tiene que meter esterilizar y tiene que aguantar el calor y la presión esta se carga como pistola mire como un rifle se agarra se mete el cartucho de anestesia y se carga como si fuera un rifle y se cierra y está el cartucho ahí adentro así utilice yo dos gotitas de este cartucho de anestesia en un paciente y me quede lleno el cartucho este cartucho se va a la basura no se reutilizan cartuchos de anestesia porque ya estuvieron en contacto con la sangre ok y luego viene esto es la temida aguja para anestesiar pero les quiero enseñar una cosa bueno vienen así vienen selladas hay que darles vuelta para romper y quitar una parte y tiene dos agujitas una pequeña esta entra en la jeringa hace una presión y lo que hace es esto miren si se ve en el cartucho de anestesia pues trae el anestesico y trae una puntita de plástico ahí en esa puntita de plástico es donde va a entrar esa partecita de la aguja así para que salga el líquido entonces vamos a volverlo a poner cargamos como si fuera un rifle ahora que esta de moda The Last of Us y atornillamos la aguja y viene lo mas padre de todo quieren ver como es una aguja de dentista la ven no porque porque es sumamente delgadita voy a acercarla miren aquí vamos a poner algo en contraluz ah este el guante vean ya lo vieron es sumamente cortita vean el tamaño de mi dedo y es tan delgadita que es flexible miren se fijan esto es una aguja de dentista muy delgadita y muy pequeña para que es así para que no moleste al momento de poner la anestesia cuando la anestesia duele es porque uno como dentista hiciste esto de una manera muy tosca esta es la anestesia normal manual ahorita hay unos aparatitos de anestesia electrónica en el que trampas la misma aguja y la mismo cartucho de anestesia y el aparatito va soltando gotita por gotita el anestesico pero uno lo puede hacer fíjense ahí va la gotita ok uno lo puede hacer con el dedo si se fijan con la presión del dedo puedes ir soltando de gotita por gotita miren una gotita un chorrito otra gotita otra gotita dentro de la encía si uno al momento de poner la anestesia pones un gel que es de anestesia tópica es un gel para que se anestesia la encía antes de poner esto metes la aguja haciendo bastante estirar bien y manipulando y la metes con cuidado y vas metiendo el líquido de la anestesia gotita por gotita como miren ahí esta una gotita se fijan gotita por gotita no debe de molestar tanto la anestesia dental se va a sentir algo si pero algo curioso si para dolor y es que me dolió mucho no debe de ser así para eso ahorita las agujitas son tan delgaditas como estamos viendo y podemos irlo poniendo gotita por gotita alrededor de 60 segundos por cartucho si hay que tardarnos un ratito para ir metiendo gota por gotita porque si lo metemos muy rápido el líquido de anestesia que haga esto miren que salga el chorro así esto va a entrar y va a desgarrar por dentro en vez de irse acomodando gota por beta este es el éxito para que esta la anestesia del dentista no molesta si tiene mucho que ver la mano de nosotros al momento de anestesiar y si hay que tardarnos lo necesario para que el paciente para que el paciente no sienta el efecto de la anestesia ahorita la aguja que más utilizamos de hecho yo tengo 12 años dando clases en la facultad de ontología y utilizamos estas la corta calibre 30 con esta podemos anestesiar perfectamente bien todas las zonas de la boca para rellenos para prótesis para extracción inclusive para cirugía de terceros molares sin ningún problema ok yo estoy en la ciudad de Chihuahua México por acá ando pero si hay que tardarnos lo que sea necesario para que el paciente no sufra con esto y luego terminamos de anestesiar bueno hay que tapar con mucho cuidado la agujita generalmente pone uno el tapón y luego la levantas y luego sacamos el cartucho y a la basura ok les recuerdo un cartucho y también sacamos la agujita y esta la vamos a depositar en estos botecitos rojos me imagino que han visto estos botes rojos en consultorios de dentista en clínicas en hospitales estos son para recolectar punzos cortantes agujas de cualquier tamaño cualquier calibre hojas de bisturi agujas de sutura todo lo que sea necesario que corte va aquí porque después una empresa especial viene y recolecta eso ok entonces bueno ya anestesiamos al paciente y le vamos a colocar un relleno una parte muy importante para colocar un relleno es este lo conocen alguno de ustedes que ha ido con el dentista les han puesto esto aguja para troncular si ya ven utilizamos la calibre 30 delgada igual para colocar para poner anestesia la ven ahí que es el bloqueo del nervio dental inferior el ASP el bloqueo del nervio del vulgar superior con esa usamos todo a donde va ese botecito rojo hay empresas eh eh autorizadas por Semanap que vienen y recolectan la basura y ellas se lo llevan y eh la basura especial la incineran y esos botecitos las llenan creo que como un tipo de yeso y luego también los eh ya disponen ellos de eso bien esto se llama dique de ule es vital para hacer las endodoncias hagan de cuenta que también es uno por paciente aquí con eh donde estas con este paratito se fijan tiene un circulito con varios hoyitos se fijan y tiene una punta yo escojo donde va a ir el agujerito de los agujeritos y voy a hacer un agujerito aquí y la muelita por ejemplo en el caso de la endodoncia por aquí se va a ver la muela donde se va a hacer la endodoncia o en el diente no se va a ver nada más esto queda así se fijan y por este lado se va a ver nada más la muela que vamos a arreglar para que lo utilizamos y para que sirve sirve para es vital para endodoncia pero también lo utilizamos para poner rollenos porque para la endodoncia y luego va sujeta la muelita con estas grapitas así en la endodoncia para el momento de estar sacar el nervio porque la endodoncia no se mata el nervio se saca al momento de sacar el nervio hay que el especialista va a desinfectar por dentro de esa raíz pero no tiene que estar en contacto con la humedad de la saliva ¿por qué? porque en la humedad de la saliva es donde están las bacterias que causan la caries entonces si yo no aíslo para una endodoncia con esto se me va a contaminar adentro de la raíz y valiendo gorro esa endodoncia no va a funcionar va a funcionar un rato y después va a empezar a doler a dar punzaditas no puedo morder nada es que fui aquí me hice una endodoncia y me dolió y yo les pregunto ¿te pusieron esto? y me dicen no ya les explico y viene aquí el especialista y pone esto y pues dicen oiga a mi nunca me pusieron eso y lo que pasó es que pues me siguió doliendo ahora hay que desinfectar se utilizan químicos para desinfectar y no queremos que esos químicos caigan en tu boca entonces al estar esto así todo cae aquí y con el eyector pues lo recogemos sin ningún problema ahora bien para poner rellenos para poner resinas también utilizamos este ¿por qué? porque nos facilita el hecho de al estar al momento de estar quitando la caries con la pieza de mano estas no sé si recuerdan me he encontrado cuatro conductos en la raíz de la muela si Alex generalmente los primeros molares de arriba la muela más grande tiene tres raíces y cuatro conductos muchas gracias Gilberto por el regalillo les agradezco les agradezco si le empiezan a se apicar a la pantalla aparte que se ve muy bonito que van subiendo sus corazoncitos de por ahí como que creo que ayuda a que mi lab le llegue a más personas bueno ¿conoce la pieza de mano? se llama pieza de mano de alta velocidad muchos le llaman el taladrito el drill la máquina infernal del demonio no sé qué bueno sí pero es una pieza de alta de mano velocidad ahorita le enseño las puntitas que van aquí las fresas esto arroja agua entonces al estar arreglando una muela el agua va a caer aquí y de aquí la recogemos no te cae en la boca y no te estás ahogando con ella al momento de poner el relleno lo podemos desinfectar bien la muelita y colocar todos los pasos de la resina sin que se nos contamine como les comento ahorita con la saliva porque en la saliva donde están las bacterias de la caries entonces me ayuda a que yo pueda poner un relleno sin la presencia de saliva porque hay gente que luego saliva un montón saliva y saliva y saliva y no lo puedes controlar entonces lo ideal pues es colocar el dique de ébola sale y no sé si se acordarán a las que se los han puesto se pone esto esto le llamamos grapita esto entra vamos a ponerlo aquí en mi dedito así hagan de cuenta que esto es una muela y se agarra aquí y esto nos ayuda a detener uy ya trampa el cable el dique de ébola muy bien para quitar la caries utilizamos este la pieza de mano de alta velocidad a esta le ponemos lo que le llamamos fresas que son todas estas puntitas nada más que si acerco se fijan que hay de diferentes formas estas van trampadas aquí por ejemplo esta pieza de mano yo la aprenso aquí arriba y puedo sacarla se fijan ahí está y la aprenso y la puedo poner estas fresitas también generalmente las utiliza uno y se van a la basura para utilizar con cada paciente una fresita nueva porque porque eso nos ayuda a un mejor trabajo ustedes dirán esto porque suena tan bonito porque tiene un sonido que en serio me imagino que todos lo han escuchado no a ver que va por aquí tengo bien clavo el sonido de ese aparatito así la gente le tiene miedo a esto porque porque tienen miedo de que les vaya a doler pero si hicimos una buena técnica de anestesia se acuerdan de la jeringa de la anestesia si hicimos una buena técnica de anestesia ahí va el chorrito miren no tiene por qué doler absolutamente nada de lo que le hagamos la gente le tiene miedo a esto por miedo a que les vaya a doler generalmente si fue una mala anestesia va a molestar pero por eso tiene uno que estar muy al pendiente del paciente y comunicación con él para ver si le molesta o no muchas veces el paciente no nos puede decir porque tiene puesto el dique de hule en su boca pero nosotros lo vamos a ver en la reacción de sus ojos entonces por eso estamos bien al pendiente de todo estas puntas que se llaman fresas que son las que van en la pieza de mano hay de diamante de diferentes grosores no es diamante como el que le ponen a los anillos de compromiso eh y a las joyas no es un grado de diamante industrial es carburo de tuxteno recubierto con ese diamante industrial o bien hay puntas de que tiene varias hojitas pequeñas de carburo de tuxteno y pues es un metal super duro el carburo de tuxteno estudias odontología bro que padre el carburo de tuxteno es tan duro las puntas que podemos cortar inclusive si se te queda atorado un anillo y por ahí llegue a subir videos sobre eso con una con esto podemos cortar el anillo rapidísimo y el hecho de que esto arroje agua pues evita que se caliente pero les decía porque esto suena tan característico es un ruidito muy fuerte porque aquí adentro hay una turbina parecida a la de los aviones cuando le llega aire por la manguerita de presión de aire la hace girar y hace que haga ese ruidito no tan característico bueno ya eliminamos la caries quitamos toda la caries desinfectamos y lo vamos a colocar la resina pues utilizamos un instrumento de resina hay de puntas doradas de puntas negras de puntas plateadas también metálicos porque se tienen que esterilizar ok bueno pero sigue algo divertido ya le hicimos limpieza al paciente acuérdense les vuelvo a enseñar para los que se acaban de conectar esta es una punta de ultrasonido de un aparato que se llama cavitron es para hacer limpieza y funciona así esta punta vibra sonicamente y arroja el agua el agua es para enfriar la punta no tanto para limpiar bueno ya le hicimos limpieza al paciente le quitamos caries pero hay que quitarle una muela que traiga por ahí si es una muela del juicio que venga un poco acostada muy acostada o mucho muy acostada aquí viene el cirujano maxilofacial aquí en este consultorio o ustedes busquen un maxilofacial y el maxilofacial es el que les va a quitar esa muela del juicio un dentista un dentista general si quitamos muelas del juicio pero tienen que estar bien erupcionadas y en buena posición y la raíz bien si vienen acostadas inclinadas o algo raro tiene que ser un maxilofacial para que todo salga muy bien ok bueno vamos a quitar un diente una muela tenemos muchos forceps estas pinzas se llaman forceps yo aquí saque tres pero tengo como uno tengo como quince porque cada forcep es para diferente diente que vamos a hacer a los que les han hecho extracciones no me dejarán mentir los anestesiamos suficientemente bien la cantidad necesaria anestesia que tengamos que poner porque al utilizar este instrumental que es lo que usamos para hacer las extracciones ahorita les enseño cada uno el paciente a lo mucho lo que debe de sentir es un poco de presión presión eso si se debe de sentir la anestesia dental cuando nosotros ponemos anestesia no quita la sensación de presión quita el dolor si pero la presión se sigue manteniendo un poco ok nosotros para hacer una extracción lo primero que hacemos es desprender un poco la encía de ese diente y lo utilizamos este instrumental hay de varios grosores a ver si lo alcanzan a ver uy bueno miren se fijan que tiene un bocado aquí en medio es como un desarmador se fijan estos se llaman elevadores o botadores sirven para meterlo entre los dientes ir haciendo giros para ir aflojando el diente porque lo podemos aflojar que onda Nelson Carvalho como estas amigote Alex doy que a mi me salieron las muelas del juicio sin que me molestaran las tengo no me molestan si una muela del juicio salió bien te las puedes cepillar bien y no te inflaman la encía ni molestan ahí se pueden quedar eh sin ningún problema esas fuerzas te dan miedo ok muy bien porque podemos aflojar un diente o una muela y porque los podemos quitar porque los dientes no están pegados al hueso están metidos en unos huecos en la mandíbula y en el maxilar que se llaman alveolos ahí entra el diente y se une por medio de un ligamento es un tejido que lo mantiene ahí por eso es que podemos quitar dientes y muelas porque no están pegados al hueso hay veces que se pega el diente al hueso la raíz por alguna infección por algún golpe o por mucho trabajo y es un lío hacer una extracción tenemos que hacer cirugía pero bueno primero lo aflojamos con esto a mí me gusta inclusive aflojarlos tanto que nada más quitarlos con estos hay de varios grosores hay delgado hay mediano y hay grueso y pum lo quitamos pero si lo aflojamos mucho y no lo podemos quitar vamos a utilizar forceps porque tan grandes y metálicos y tan feos porque se tienen que esterilizar y cada uno tiene una forma diferente fíjense este vean la punta se fijan que es una sola punta de un lado y una de otro lado este sirve para quitar por ejemplo los dientes de enfrente y los premuelares que son las muelas que están atrás de los colmillos porque generalmente tienen una sola raíz y la corona es de este tamaño lo vamos a pinzar y vamos a hacer movimientos hacia afuera hacia adentro y hacia arriba pero cuando ya lo aflojamos bien con esto ok para que no se nos vaya a quebrar esa muela hay muelas que se quiebran pero porque ya vienen con mucha caries o debilitadas o algo así pues bueno ya le explicamos al paciente cómo va a ser Doc me puedo hablar de los ionómeros de vidrio claro que sí ahorita hablamos de eso muy bien este es para los dientes de enfrente lo pinzamos ahora quiero que se fijen en este ya vieron la forma que tiene es un forcep número 23 le llamamos también cuerno de vaca porque vean parecen unos cuernos y ustedes dirán para qué carajo sirve esta cosa tan horrorosa no? que se ve con dos picos cómo vas a sacar una muela con eso ahí les va las primeras muelas grandes de aquí abajo y en ocasiones las de arriba tienen dos raíces una raíz que da hacia enfrente y otra raíz que da hacia atrás fíjense la forma entonces cuando una muela está medio quebrada de esas de aquí abajo vamos a meter este forcep lo vamos a cerrar o sea en esta así vamos a cerrar y estos picos van a entrar en medio de esas dos raíces lo vamos a pinzar bien y vamos a empezar a manipular por eso es esta forma para las muelas de abajo que tienen dos raíces y estos picos van a entrar en esas raíces si hay una muela que tenga una sola raíz de las de abajo y que tenga la corona hay otro forcep parecido a este para agarrar la corona con eso bueno ya llevamos estos dos falta este este si les va a interesar mucho porque quiero que vean la forma que tiene ya vieron tiene estos dos picos en la parte de aquí y en la parte de acá tiene un pico o sea tiene tres picos ya vieron y ustedes dirán y que vas a quitar con eso vamos a ver acá que hago cuando no puedo luxar bien un diente Fanny hay que utilizar hacer una extracción luxar es lo que nosotros llamamos aflojar un diente con esto es mucha ingeniería hay que ir buscando las angulaciones aproximadamente como 45 grados entre los dientes bien apoyados en el hueso para que con mínimos movimientos podamos luxar bien esto es vital Fanny una buena angulación con tus elevadores y también claro herramientas de tortura algo así Luis haber visto bien la radiografía para asegurarnos que no está la raíz pegada al hueso que están las raíces muy feas como se llama este forceps este de aquí el número 88 hay un 88 R para el lado derecho y L para el lado izquierdo porque fíjense la forma otra vez tiene tres picos muy feo no las muelas de aquí arriba generalmente tienen tres raíces dos raíces que dan hacia acá afuera y otra raíz que da hacia el paladar fíjense en la forma entonces estos dos picos van a entrar en la raíz van a sujetar la raíz que da hacia el paladar y este pico va a sujetar la raíz que da hacia afuera me lo voy a acomodar para que se den una idea esto es ahí les voy este es para el lado izquierdo o sea es 88 L fíjense es la primera muela grande y va a entrar así esta parte va a estar por fuera y esta parte de estos dos picos va a estar por dentro y voy a empezar yo a mover hacia afuera hacia adentro hacia afuera hacia adentro para que el hueso de un poco de sí ir yo levantando esas raíces les recuerdo los dientes no están pegados al hueso es por eso que las podemos quitar con todo este fierrerío pude haberles enseñado fíjense vean cantidad de fierros de forceps cada uno diseñado para diferente tipo de dientes de que va a depender el número de raíces que tenga ese diente si se fijan este pues es una sola puntita de un lado y el otro es para de un solo diente una sola raíz este es para de dos raíces y este para de tres raíces interesante ah se siente feo si se debe sentir presión si debe de doler no una extracción o un relleno no deben de doler porque porque si la anestesia estuvo bien hecha no debe de doler nada aunque te quiten tres muelas y le tallemos al hueso y quitemos hueso para quitar una del juicio no te debe oler absolutamente nada el procedimiento pero terminando el efecto de la anestesia que dura más o menos dos horas y media pues es normal que empiece a molestarnos pues quitamos muelas los rellenos no deben de doler pero una extracción si debe sentirse incómodo después ya cuando llegues a tu casa pues porque hicimos una extracción por eso le indicamos al paciente oye toma ibuprofeno naproxen paracetamol quetorolaco algo así fíjense mucha gente me ha preguntado si a un paciente con presión alta le podemos poner anestesia y le podemos hacer una extracción ahí les va vamos a hablar de los pacientes que tienen presión alta vamos a ver comentarios a ver que onda blanca como estas ya vi que andas por aquí dexter necesito una tortura mostrar más elevadores si ahí les enseño unos bien interesantes doctor es muy caro poner un consultorio fíjate que si porque porque por ejemplo el sillón dental voy a hacer un pequeño giro bueno voy a soltar el force para que vengan a dar una paseadita conmigo miren este es el sillón dental cierto donde tenemos a los pacientes este pues es eléctrico o sea yo la preso unos botoncitos y se acomoda el sillón miren ahí está mi título profesional eso siempre tiene que estar a la vista y esos muñequitos me sacaron mucho la garra con esos porque decían que eran unos monos pelados háganme el favor se supone que el de arriba es el dentista trabajando y el de aquí abajo es un paciente recostado en el sillón donde lo vamos a atender pero ni cosas tre y la doctora Pri me sacaban la garra que porque eran unos muñequitos pelados y no no es por ahí pero bueno fíjense vamos a volverles a enseñar cómo está todo el rollo miren ese es mi título profesional de la Universidad Autónoma de Chihuahua aquí en México este soy yo esa foto me la tomaron en el 2002 háganme mi favor y título de cirujano dentista y todo el rollo ok pero ven este es el sillón dental ahí tengo mi área de luz porque ahí estaba sentado enseñándoles fierros hecho este es el sillón dental donde trabajamos hay varios tipos de de sillones dental este la escupidera la lámpara todo esto lo desinfectamos sale un paciente y lo desinfectamos todo el sillón dental todo lo que tocamos ahorita tengo un tiradero ahí porque les estoy enseñando fierros pero todo el mobiliario se tiene que desinfectar con toallitas desinfectantes con amonos cuaternarios para que quede todo bien desinfectado ok muy bien pues este tiene el bracket que es esa cosa donde se ponen las piezas de mano y todo el rollo pero aparte también aquí tiene otro bracket chiquito donde hay otra jeringa triple esta roja agua y arroja aire depende del botón que aprensemos y tiene el eyector ahorita no hace ruido pues porque la tengo prendida digo no la tengo prendida por eso es que hace hace mucho ruido pero pues este es el sillón dental y estos juguetitos si valen una lana yo vi sillones dentales que valen hasta trescientos mil pesos haganme el favor este a mi me costó sesenta y cinco mil pesos si es una lana si esta caro pero no es de los mas caros hace lo mismo que el de trescientos mil si las piezas de mano este tiene para conectar tres piezas de mano tiene dos brackets para eyectores entonces si es medio carito montar un consultorio dental porque es no solo comprar el equipo porque el instrumentario lo traes muchas veces de cuando eres estudiante porque cuando eres estudiante todo esto lo compras todos estos fierros entonces si es caro también estudiar ontología pero para montar tu consultorio comprar pues esto el rayos x el esterilizador que el mueblecito no solo eso la pantalla de televisión la alarma los sillones de la sala de espera la barrita el anuncio de abierto un micro perforado los que vienen a recoger la basura el compresor es un compresor como el que tienen los desponchados que inyecta de aire toda la unidad dental para que funcione comprarte tu aparato de ultrasonido y todo el material y un chorro de cosas al principio si si es fuerte la inversión ok pero bueno les decía pacientes diabéticos e hipertensos se les puede anestesiar claro que si sin ningún problema si es un paciente diabético ahorita les estaba enseñando para los si alguno de ustedes es diabético o conoce a alguien que sea diabético les estaba enseñando la punta para hacer limpieza si vamos a ver quién anda aquí más abajito le faltan los costos de los permisos pues fíjate que por ejemplo aquí ante la la cofepris tienes que hacer el aviso de funcionamiento que creo que se fue gratis fíjate no me acuerdo ya hace muchos años pero no en realidad todo eso y la mano la manutención doctor carlos cuando se rompe pero si olvídate o sea por ejemplo el compresor hay que estar le dan de mantenimiento muy seguido al sillón hay que destapar eyectores y todo eso Andrés te duele mucho la muela que te puedo tomar ahorita puedes tomarte cualquier desinflamatorio pero algunos de ustedes les ha dolido una muela así como me está poniendo Andrés el dolor de muelas la gente me dice que es espantoso y yo lo veo aquí yo aquí en el consultorio ves que estoy a las 3 de la madrugada atendiendo gente por dolor de muelas porque es una punzada que llega hasta el oído y la gente literal se quiere volver loca quieren agarrar pinzas para arrancárselas entonces si si duele mucho puedes tomar cualquier desinflamatorio pero tienes que ir con el dentista eh tu amigo dentista doc te lo agradezco un montón por tu comentario aquí nos seguimos también tu comentario es muy padre sigan aquí esta dice tu amigo dentista si lo encuentran y vamos a ver más abajo ok ahí les va alguien de aquí es diabético o sus papás son diabéticos o conocen a alguien diabético bien esta es una punta ultrasonido es para hacer limpiezas dentales y para quitar el sarro dental hay varios tipos y varias marcas este es el que utilizo yo porque se las estoy enseñando y porque hablo del paciente diabético esta es la principal arma para que el paciente diabético no pierda dientes ok victoria mi hija diabética diabética lidia también ok muy bien les voy a decir porque el paciente diabético debe de controlar su su alimentación su dieta y tomar sus medicamentos para mantenerse estable pero no han escuchado que es muy común que la gente diga que el paciente diabético se va a quedar chimuelo se va a quedar sin dientes en realidad si es un mito que se maneja mucho y porque digo que mito esto es la principal arma para que no pierda dientes lo volvemos a enseñar fíjense vibra y arroja agüita porque digo ser la principal arma porque a un paciente diabético junta mas sarro que una persona entre comillas normal osea una persona que no es diabética porque por el cambio de metabolismo que hay en todo el cuerpo la se cambia el ph de la saliva cambia la saliva las bacterias y eso hace que la gente diabética pierda mas dientes pero si el paciente diabético se hace limpiezas cada cuatro o cinco meses no va a perder dientes porque lo que hace que un paciente diabético pierda dientes es que se les acumula mucho sarro y placa bacteriana pero si lo están quitando constantemente no vas a perder dientes yo tengo gente diabética de muchos años que tienen todos sus dientes pero tengo pacientes que no son diabéticos y porque han juntado mucho sarro han perdido sus dientes el sarro hace que pierdas los dientes ok? muy bien bueno estamos haciendo una extracción con estos cierre fabulosos que se llaman forceps ya les enseñe para que sirve cada uno ah! por ahi les dije a alguien que enseñara otro tipo de elevadores ahi les va déjenme lo ubico para abrirlos ok para aflojar un diente oigan les recuerdo ya vieron esta bolsita el instrumental que utilicen con ustedes debe de venir adentro de estas bolsitas ok? se pueden perder cuando tengo brackets los dientes fíjate que tu pregunta es muy buena a mi me ha tocado gente que les han puesto una ortodoncia muy mala en especial se las pone gente que no es ortodoncista y por los malos movimientos la destrucción de huesos hace que pierdan dientes te da miedo Laura ahi vamos poco a poco mi escaredador Fanny es un cabitron de la dance play ok fíjense entonces estas bolsitas ahorita la abrimos para aflojar dientes para sacar dientes usamos elevadores rectos delgados que hay de higos rectos que hay de varios grosores pero también otro tipo de elevador lo voy a abrir oigan muchas gracias por estarle picando hacia la pantallita se ve muy padre cuando suben los corazoncitos ya llevamos 13 mil likes fíjense muchas gracias espérenme voy a tomar agüita porque ya hablé mucho fíjense que iba a utilizar este aparatito que me acabo de comprar lo compre en Mercado Libre es se pone este aditamento en la parte de abajo del teléfono y trae estos micrófonos que se ponen aquí en la solapa vienen dos y me lo iba a poner pero que creen se conecta donde se carga el celular y ahorita estoy cargando mi celular porque casi no tenía pila y yo quería hacer este live bueno estos se llaman elevadores de bandera ya vieron a diferencia de este que es recto este tiene este piquito este nos ayuda exacto fan y los de bandera esto nos ayuda para cuando se fracturó la corona y tenemos que sacar una raíz hacemos espacio y con este lo metemos y hacemos palanca entre el hueso y trampando este piquito en lo que es el raibón el resto radicular la raíz para hacer presión ok elevadores de bandera ya habría quitado un fierro ok muy bien estamos haciendo una extracción suponiendo que estoy utilizando este forcep el 23 o el cuerno de vaca se fijan que chido que instrumento tan bonito utilizamos este es uno de muchos forceps lo ponemos en la muela abajo y estamos manipulando para quitarla y de repente pum se quebró y se quebró parte de la raíz tenemos que hacer la extracción completa quitar lo de menos es la corona lo importante es que salgan las raíces y que a ustedes cuando les hagan una extracción les enseñen que salieron las raíces hay veces que se nos complica y tenemos esta es una hoja de bisturi ya la vieron cortar un poco la encía quitar un poquito de hueso para hacer esa extracción este instrumento veanlo tiene como una lima aquí y otra por acá se llama lima para hueso hay veces que tallamos un poquito el hueso con esto le tallamos para dejarlo lisito y que no quede en pico si no lastime y cicatrice bien esta cucharita se llama cureta de lucas la metemos en el hueco en el alveolo para sacar cualquier pedacito que haya quedado y hay veces que suturamos antes utilizaba mucho la seda para coser para suturar lo recuerdan ahora utilizamos otro tipo de materiales como este que es bicril porque no es orgánico o sea no es techo de algodón como la seda eso ayuda que no se acumule tanta placa bacteriana y aparte este se absorbe a los días pum se absorbió jennifer ramos híjole muchas gracias jennifer por lo que me pones macucas cual miedo si son fierritos hermosos recuerdo que usted me ayudó con una exo anquilosada mi dolor de cabeza ah papacarie ya tuve que que padre que andas por aquí bueno papacarie es un hombre artístico eh yo estuve regularmente en el dentista y resulta que no tengo caries y la dije al dentista como si hay gente que no tiene caries porque la caries es una enfermedad que depende de muchas cosas no solamente del consumo de azúcar eh la sutura más común pues ahorita es esta el bicril la más común es la seda ok pero como es de algodón casi no lo utilizamos porque ayuda a que se junte placa bacteriana en los hilitos y eso inflama la encía pero se sigue utilizando y es la más común a mi me gusta esta la bicril con la seda tu tienes que volver a que te quiten los puntos con el bicril no porque se absorben con se van eh haciendo blanditas y se absorben con la salida entonces esta esta me gusta a mi muy bien ah les voy a enseñar algo muy padre cuando ponemos rellenos cuando ponemos rellenos de resina porque hay otros materiales como el ionomero de vidrio han visto este uy ahhh en los ojos no a esto le llamamos lámpara de foto curado es para endurecer los materiales como la resina vamos poniendo parte por parte y endurecemos ponemos otra parte de resina y la endurecemos y así completamente no sé si se fijaron lo vieron de haber visto aquí en tiktok o en algún otro lado reportaje donde decía que la luz ultravioleta para poner las uñas causaba cáncer de piel y hubo muchas dudas sobre este aparatito sobre la la lámpara de foto curado inclusive en un video de la Kishimichi otra creadora de contenido de aquí le preguntaron eso y ella me robó bien esto aunque se ve muy similar a lo que utilizan para poner las uñas esto no es luz ultravioleta como la de las uñas como funciona esto aquí adentro hay leds muy potentes tan potentes que vean la luz que avienta miren de viga y esa luz de leds pasa por esta punta de fibra de vidrio para magnificarla aún más y centrarla en esta punta entonces no es luz ultravioleta como la de las uñas es un leds que pasa por una punta de fibra de vidrio para endurecer la resina la resina y esos materiales traen un componente químico que se endurece a nosotros utilizar esto si nosotros no usamos esto no va a endurecer esa resina entonces nos da tiempo de manipular la dejamos y la dejamos bonita hecho entonces esto es esta lamparita que les ponen ustedes que se ve brilloso pues lo ideal es no lo ponemos no lo ponemos en los ojos porque te dilumbras pero con esto endurecemos la resina fíjense una cosa vean les recordó una imagen ahí les va hay blanqueamientos que les ponen a ustedes una lámpara grande que hace esto malamente hay quien la anuncia como blanqueamiento láser no no es láser son leds que mandan esta luz cual es mejor el blanqueamiento con luz o el blanqueamiento que se pone que te llevas a la casa indicado por un dentista la verdad es que funcionan exactamente igual la lámpara no hace la diferencia como a veces que sea un poquito más rápido pero hay muchos estudios entre blanqueamientos que muestran que no hay diferencia entre uno con el otro no lo digo yo lo dice la ciencia hay estudios de eso y hay unas lámparas que inclusive deshidratan el esmalte entonces por ahí va que más vemos por ahí es lo único que no me asusta esta lamparita oigan quieren escuchar el ruido de la pieza de mano si me dan chanza ahí vengo eh déjenme nada más con abro el aire aquí ando eh ya volví esperen déjenme me pongo listo ahora si ya me escuchan esta se llama pieza de mano y la utilizamos para quitar caries es lo que les digo que le ponemos puntas que se llaman fresas esta no se llama fresa esta se llama pieza de mano de alta velocidad y le ponemos estas puntas que se llaman fresas hay fresas de diamante que tallan y hay fresas de carburo de tuxten o que cortan entonces para lo que queramos vamos a utilizar una punta diferente lo ideal es utilizar fresas siempre fresas de diamante pero escuchen por ejemplo esta miren tiene una lucecita ya vieron en la punta cuando yo la echo andar se prende un led que esta aquí alrededor de la pieza de alta y luego ven esos dos agujeritos de ahí es donde si yo la preso mucho sale agua para que es el agua no es para limpiar es para enfriar el corte que esta haciendo la fresa de diamante o de carburo de tuxteno pero fíjense que hermoso suena que bonito verdad se le ponen diferentes puntitas yo a esta le aprenso aquí atrás y saco la fresita miren y vean una bolita chiquita de diamante y si la quiero poner vuelvo a prensar hago presión y ya entro y música para mis oídos esta es la pieza de mano de alta velocidad ok lo siento tenía que enseñárselas porque la verdad suena muy bonito a ver a quien ya traumé a Linda ya la traumé a varios jajaja me gusta ver el mundo arder si pues bueno chicos ya platicamos un poquito de los fierros del instrumental que tengo yo aquí me dio mucho gusto haberme conectado con ustedes llegamos casi ahorita a 500 personas conectadas eso estuvo muy padre pero bueno vamos a leer comentarios y si tienen alguna duda con mucho gusto eh por ejemplo dice Jennifer Fuentes tengo picada la muela del juicio me dijo mi dentista que me tiene que hacer cirugía la cirugía depende si tu muela del juicio si es de abajo esta acostada si hay que hacer cirugía para quitarla pero lo hace el cirujano maxilofacial o un cirujano bucal generalmente un dentista general no porque porque el cirujano maxilofacial tuvo la preparación hospitalaria para ese tipo de cirugías ok Linda si Linda me encanta que pasa si perdi un molar y un premolar y no me pongo nada en ese espacio si perdiste dos muelas los dientes siempre buscan topar entre ellos así o así entonces que va a pasar se van a empezar a hacer espacios en los dientes de enfrente y se van a empezar a inclinar las muelas ok Gisela Romero hola don medio clase en la facultad de ontología saludo hola Gisela que padre verte por aquí te mando un gran abrazo eh fíjense tengo dos doce años ya ando clases en la facultad y es un chorro de pavor jejeje ah un saludate a Blanca Castellanos te mando un enorme abrazo Blanca ya estoy traumado desde los ocho años híjole es que si te tocó un dentista muy tosco Y que hace las cosas muy apresuradas Si traumamos gente Que onda el Paul Como estas A ver vamos a ver por aca Doc una amiga estudia asistente médica En Estados Unidos eso que significa Osea si es dentista ok Allá en Estados Unidos esta la carrera De cirujano dentista y esta la carrera De asistente o higienista Dental Hay asistentes médicos que es como el personal De enfermería entonces depende Del área en el que este linda Muchas gracias Sol Te mando un abrazote Cuando hace mas live como este Voy a empezar a hacer mas lives te lo prometo Hacía ratito que no hace un live Eduarda Aguirre Clase en segundo semestre Orale que padre Aprendiste a tallar la materia de morfo dental Ya no la doy fíjate desde hace rato Ya estoy nada más en clínicas Alexander un abrazote hasta chila Doctor Que recomiendo hacerme en este espacio Híjole si te faltan dos muelas Una muela grande y un premolar Hay tres opciones para reponer Un implante Que se meten Se hacen dos agujeritos en el hueso Y se colocan implantes Que son raíces artificiales De titanio Se deja que cicatrice Y luego se ponen dos coronas Esa es la primera opción La segunda opción Es un puente fijo Pero para eso hay que desgastar La muela de atrás Y la muela de adelante Y si te faltan dos muelas Hay que reponer cuatro Dos de donde se agarran Y las dos faltantes Y la tercera opción Es poner una prótesis Removible La prótesis removible Es un aparatito Con ganchitos Que entras Y que te la pones Y te la quitas Esas son las tres opciones Yo voy a sus fotos Así dentista Pero también le están enseñando RCP Y no sé qué Pues fíjate que aquí en México Linda Nosotros tenemos que ir A cursos de RCP Y de maniobra de Hemlich Y manejo de emergencias Entonces también ¿Qué onda Betty? Betty la dentista ¿Qué onda doctora? ¿Cómo estás? Fíjate doctora Que les anduve enseñando Para los que acaban de llegar Muchos fierros Mucho instrumental Que manejamos Y les estaba enseñando Doctora Betty Para qué sirve Y para qué es Cada uno de esos Y pues definitiva Lo que más le encantó A la gente Y no me dejarás engañar Fue escuchar esto La bonita pieza De mano De alta velocidad Y como dice Linda Pues ando aquí Traumando gente ¿Verdad? Muy bien Betty Gracias a Dios A mí sí me encantó Muy bien chicos Les agradezco un montón Haberse conectado Aquí conmigo Fue muy padre Yo quería desde hace rato Hacer este live Para enseñarles Parte del instrumental Que tenemos aquí En el consultorio dental Algo que quiero que se les quede Es que el instrumental Debe estar guardado En estas bolsitas Ok No se vale De que ustedes Llegan a la consulta Y que ya estén puestos El instrumental Como son El espejito Las piezas Y nos estaremos Viendo próximamente Sale Se los agradezco un montón Que tengan Muy bonita noche O todavía Tienen alguna pregunta Saludes de Bolivia Híjole Que padre Oye Yo aquí te mando Un abrazote De Chihuahua México Sol Te mando Un abrazote Sol Espere Oiga Oigo Que me quieres preguntar No se quiere ir Doc Ya sé Fíjate Es que Haz de cuenta Que pongo Para desconectarme Y me sale Te quiere retirar Hay 300 No se que tantas personas Conectadas Y yo Mejor no Que les parece Si ya que platicamos De instrumental Y de fierros Y todo eso Este Me hacen preguntas Y con todo mundo Les contestaré Hasta Culiacán Un abrazote Un tip Mañana seré asistente En tercero Exo Orale Que padre Recuerda que el asistente De alguien que está Haciendo extracción Le facilita el trabajo Al operador Al alumno Que está haciendo La extracción Para hablarle al maestro Pasarle el instrumental El eyector Y todo eso Sale Hasta Venezuela Un abrazote Me quebró una muela Y no se ve ni un pedazo Tengo que ir a que me quiten La raíz Si ¿Por qué? Porque se te puede infectar Y puede dañar el hueso Y afectar las muelitas De enseguida Platique las técnicas De anestesia porfis Y me anestesio yo solo No, no se crean Yo soy muy rajado Para las inyecciones Ahí les va ¿La conocen? Para los que se acaban De conectar ¿Saben qué es? Los que ya tienen aquí Ratito conectado Conmigo Pues ya platicamos Sobre esa Esta es una jeringa Para anestesia Primero ¿Por qué metálica? Porque Se tiene que meter A esterilizar Ok Voy a darles varios tips Para los que se acaban De conectar Ok Primero Si La jeringa es metálica Porque se tiene que meter A esterilizar Los toros ¿Qué son? Muy buena pregunta Los toros Son unas bolitas De hueso O bolas grandes De hueso Que se forman Aquí atrás O en el paladar Es hueso Que creció De más No es maligno Al contrario No hace ningún daño Pero Si afectan Para colocar una placa O lastiman Hay que quitarlos No se sabe la causa Porque sale un toros Se pensaba Que por bruxismo Mala mordida Pero en realidad No Hay gente que Tiene todo eso Y no se les forman toros Si tienes toros Y no te molestan Y no te afectan Ahí se pueden quedar Una pregunta Claro que sí Doc Muela calcificada ¿Qué especialidad dental recomienda? Si es para endodoncia Pues una endodoncista Definitivamente Ok Ahí les va Esta jeringa De anestesia dental O carpool La mía Se dobla Así como si fuera Un rifle De cacería Esto es un cartucho De anestesia Los cartuchos De anestesia Pues vienen nuevos Hay unos que vienen En paquetitos Así El cartucho Es Así yo utilice Dos gotitas De este cartucho De anestesia Lo voy a tirar A la basura No lo puedo utilizar En otro paciente Entonces Lo voy a cargar Como si fuera un rifle Fíjense Que padre Y lo cierro Como si fuera un rifle Esta Que es La aguja Del dentista Vienen sellada Vienen sellada En estos Botecitos Le damos vuelta La abrimos Y viene una puntita De anestesia De aguja Porque esta Entra En la jeringa Y entra Y perfora El cartucho De anestesia Ahora vamos a ver Lo más interesante La aguja Del dentista Delgadita Vean mi dedo Pequeña Y tan delgada Que es flexible Y por aquí Pues a sacar La anestesia Ok Tanto la aguja Uy con cuidado Tanto la aguja Como el cartucho De anestesia Es por paciente No se reutilizan Si ya se utilizó Uno A la basura Sale Muy bien Ay no Guárdela Toros en los Enfermos Renales Como se les extraen Ah caray No te estarás Refiriendo A cálculos Renales Que son piedras Que se forman En los riñones Como se les extraen Puede ser Cirugía abierta O bien Con la paroscopía Metiendo Camaritas Y sacándolas Y Se mete otra punta Sónica Que desbarata La piedrita Y lo ya con esa La van sacando Pero si es muy grande Hay que hacer cirugía Salen por el sexo De calcio Los toros No fíjate El instrumental Que venden En chain Fíjate que Muchas veces Lo que pasa Con ese instrumental Que venden así Es que Se dobla Se oxida Muy rápido Y O viene muy grueso Entonces No es el adecuado Para no hacer Sufrir tanto Al paciente Tengo una niña De cuatro años Tenía un poco Manchados los dientes Y le dieron Coronas Y se le cayeron A los niños Cuando tienen caries En las dientes De enfrente Se les ponen Unas coronitas Metálicas Y esas coronitas Se van a caer Cuando al diente Le toca caerse Pero si se cayeron Antes Hay que volver Con el antopediatra Para reponer Esas coronitas ¿Sale? Muy bien Ahora si Me despido Que padre Estar con ustedes Ahora si Ya me voy Que tengan Muy bonita noche Ya nos estamos Viendo próximamente En otro live Les prometo Que voy a hacer Más lentos Ok Doctor Carlos Que tan buenos Son los escariados Portátiles Órale Ahí les va Recordarán Que les enseñé La punta Para hacer limpieza ¿Verdad? El ultrasonido De aquí Del consultorio En Walmart Y en algunas tiendas Venden unos Unos escariadores Portátiles De pilas Lo que pasa Es que Pues tú no controlas Bien el estar Quitando cerrito Y no arrojan agua Pero la verdad Es que Si Hay gente Que si Agarra la onda Y pues ayuda Bien con eso Lo ideal Es siempre Es ir al dentista Para la limpieza Pero pues Muy bien Que tengan Muy bonita noche Cuídense mucho Y por aquí Nos estamos viendo Sale Y si quieren saber Más de ontología Pues ahí se suscriben A mi canal Ok Un abrazote Cuídense mucho Gracias a todos